Hola mis amigos de Sala de 5, ¿cómo están? Me imagino que habrán podido descansar y que van a estar cargados de energía para volver a trabajar con el cuaderno porque tenemos que seguir aprendiendo y trabajando para que sigamos aprendiendo juntos porque bueno, el año que viene vamos a ir a primer grado y el cuaderno es muy importante como siempre les dije, lo tenemos que cuidar tratar con mucho cuidado tratar de ser prolijos prestar atención cuando escribimos así que vamos a trabajar con el cuaderno así que busca tu cuaderno y te voy a pedir también que busques el calendario que hiciste del mes de julio buscálo y tráelo con vos porque lo vamos a usar para trabajar mira, la cena te va a explicar lo que vamos a hacer busca también el cuaderno y busca tu lápiz negro bueno, muy bien acá la cena tiene todo listo tiene su lápiz tiene el cuaderno y como cada vez que realizamos una actividad lo primero que vamos a hacer es lo siguiente acá la cena hace una marquita como siempre en el primer renglón que dijimos que eran estas líneas que tiene este cuaderno que es rayado y vamos a colocar el día de hoy para eso nos podemos ayudar de nuestro calendario del mes de agosto que acabamos de realizar hoy es lunes 3 de agosto entonces vamos a escribir esa información en nuestro cuaderno ponemos entonces lunes si podés mirar el calendario para guiarte a ver qué letras son las que forman el día lunes recordá que el lunes empieza con la letra L si luego vamos a poner el número que es el número 3 del día de hoy y al lado vamos a poner agosto si que es el mes en el que nos encontramos así comenzamos y así quedó nuestra fecha si qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a buscar nuestro calendario del mes de julio entonces una vez que tenemos nuestro calendario del mes de julio vamos a buscar dos números que es lo que vamos a buscar y son los que vamos a tener que escribir el día que cayeron esos días el primer número que vamos a buscar es el número 1 el día 1 el primer día del mes de julio y vamos a ver en qué día de la semana cayó dijimos que teníamos domingo lunes martes miércoles cayó en este caso el día 1 entonces vamos a colocar esa información en nuestro cuaderno entonces volvemos a nuestro cuaderno acá la señora hace otra marquita y dijimos que el día número 1 en el mes de julio como podemos observar acá en el mes de julio cayó miércoles entonces vamos a poner en nuestro cuaderno vamos a poner miércoles que empieza con la letra M miércoles y vamos a poner el número 1 ¿sí? lo mismo vamos a hacer ahora en el calendario de julio con el día 31 vamos a observar bien qué día de la semana cayó ¿sí? entonces buscamos el 31 subimos y buscamos este es el día ¿sí? a ver mira este fue 31 el viernes viernes 31 entonces vamos a ir a nuestro cuaderno y en este renglón vamos a colocar el día que dijimos que era el viernes y al lado el 31 ¿sí? colocamos entonces viernes y 31 genial entonces anotamos en el cuaderno miércoles con el día 1 y viernes con el día 31 muy bien la señora les contó que el día 20 comenzaron las vacaciones ¿sí? empezamos las vacaciones y no teníamos clase como tampoco tenemos los sábados y los domingos ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a tener que contar cuántos días no fuimos al jardín no tuvimos clases ¿sí? comenzando por el día 20 de julio y terminando en el día 2 de agosto ¿sí? ¿se animan a contar? contamos 1 2 3 4 5 6 7 y seguimos contando a ver ¿cuántos días son los que no tuvimos clase y estuvimos de vacaciones? ese número lo vas a escribir en el cuaderno de la siguiente manera Laseño hizo otra marquita abajo del viernes y aquí vamos a poner la palabra vacaciones ¿sí? y cuando vos terminas de contar vas a escribir el número al lado de vacaciones ¿sí? te invito a que después hagas un dibujito aquí debajo con lo que hiciste en las vacaciones que fue lo que más te gustó lo que más disfrutaste haces un dibujito no te olvides poner aquí al costado de la hoja el número de hoja del cuaderno que llevas trabajando y por último vamos a agarrar el calendario del mes de julio le vamos a pedir a mamá o a papá que nos ayude a doblarlo y lo vamos a pegar en la hoja siguiente y de esta manera terminamos nuestra actividad del día de hoy espero que hayas aprendido y que te hayas divertido mándame una foto besitos y y y y y y y